hola personas que tal soy lope y bienvenidos al lope de cripto en el vídeo de hoy traemos un sudoku muy interesante porque es es un tipo de sudoku es un sandwich sudoku que ya hemos hecho anteriormente pero viene hoy con una variante muy muy interesante una variante con la que yo no me enfrentado nunca y va a ser la primera vez así que me muero de ganas de empezar porque no sé muy bien qué nos deparará y además tenemos únicamente dos dígitos en el tablero así que es posible que sea bastante complicado ahora lo veremos este sudoku ha sido creado por flor y el sermer y se llama sandwich sudoku pero con una variante que ahora vamos a explicar y las reglas dicen así en primer lugar dice reglas normales de sudoku y además tenemos por la parte del sandwich dice que las pistas que hay fuera del tablero estos números que tenemos por aquí indican la suma de los dígitos que hay entre el 1 y el 9 se refiere a en esa fila o en esa columna por ejemplo si tenemos aquí un 9 y aquí ponemos un 1 este 25 nos indica que estos números que hay entre el 1 y el 9 deben sumar 25 y si tenemos aquí un 1 y aquí un 9 pues estos números de aquí deberán sumar 35 esto es en un sandwich normal pero ahora viene la variante dice en este caso los dígitos que forman la suma siempre se cuentan desde el 1 hasta el 9 y no al revés es decir no me sirve desde el 9 hasta el 1 tiene que ser del 1 a 9 y dice si después de alcanzar el 1 se alcanza el borde del tablero como ocurre que ocurriría en este caso antes de encontrar el 9 se deberá continuar por el principio de esa fila o columna hasta alcanzarlo hasta alcanzar el 9 vale por lo que en este caso lo que suma 25 deberá ser después del 1 si es necesario volver a empezar por esa columna hasta el 9 eso de ahí será lo que tenga que sumar 25 porque esa es la variante que tenemos hoy como digo ya hemos hecho un sandwich todo con anteriormente pero este tiene esta pequeña diferencia que me parece muy interesante así que vamos a empezar yo como siempre os digo y os invito a que hagáis clic en el enlace de aquí debajo para que podáis jugar vosotros por el momento me toca intentar la mía así que vamos a jugar a ver lo primero que veo es que si entre el 1 y el 9 hay 0 de diferencia significa que aquí está el 1 entre el 1 y el 9 en medio no hay nada vale entonces ahora desde aquí hacia abajo hay que sumar 26 para sumar 26 y evidentemente el 1 y el 9 no nos podemos contar para hacer esas sumas porque son los bordes del sándwich para sumar 26 necesito mínimo 1 2 3 4 5 o sea 1 2 3 4 voy a utilizar 4 4 o 5 es decir 4 cifras y que aquí está el 9 o 5 cifras y que aquí está el 9 vale para el 25 5 lo mismo mínimo 4 a ver mínimo 4 y máximo 5 entonces 1 2 3 y 4 y aquí está el 1 o 1 2 3 4 y 5 y aquí está el 1 ah bueno mira 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 aquí aquí tenemos un 3 lo cual significa que entre el 1 y el 9 hay 3 y además tiene que ser exactamente el 3 no puede ser dos cifras que suman 3 porque no puedes utilizar el 1 no puede ser que entre el 1 y el 9 pongas el 1 y el 2 ojo esto es interesante porque en un sándwich sudoku lo que ocurre es que como el o sea los dígitos del 1 al 9 que aparecen en una fila suman 45 vale entonces como el 1 y el 9 tú los tienes como los bordes del sándwich el resto de dígitos es decir los números del 2 al 8 suman 35 que significa esto que todos los demás números estarán entre el 1 y el 9 o bien que a continuación del 9 está el 1 es decir o tienes el 1 aquí y el 9 al final de forma que todos los demás números están en medio o tendrás el 9 y el 1 a continuación de forma que todos estos números sumarán 35 entonces si esto estuviese aquí aquí habría un 1 pero hemos quedado que aquí no puede haber un 1 ¿no? porque hay aquí un 1 entonces esto no puede ser 9 esto es un 9 entonces si todos los números que no son 1 ni 9 suman 35 y los de dentro suman 26 significa que estos de aquí suman 9 vale dos dígitos que suman 9 podrían ser 2, 7, 3, 6, 4, 5 hay muchas opciones 9 antes del 9 tiene que haber 2 o 3 cifras que sumen 9 hay tienen que ser 3 claro no pueden ser 2 porque pondrías el 1 aquí y aquí ya hay un 1 entonces tienes que traer el 1 aquí y que estas 3 suman 9 solo puede ser 2, 3, 4 pero aquí no hay un 3 porque está esto entonces aquí será 5, 6, 7, 8 vale vale mira 1, 4 y 9 entre el 9 y el 9 solo puede estar el 4 perfecto entonces antes del 9 tengo que tener 13 13 pueden ser 2 con el 1 aquí o 3 con el 1 aquí no puede ser claro el 1 tiene que ir aquí y estas 2 suman 13 13 solo puede ser 5, 8 o 6, 7 el 1 y tengo que tener 21 21 pueden ser vamos a ver 3 cifras podría ser 3, 4 o 5 cifras 3 4 o 5 es decir el 1 está aquí aquí o aquí o sea el 9 perdón el 1 no el 9 pero el 9 no voy a estar aquí porque está esto entonces hay un 9 aquí vale 29 es decir fuera de lo que es el sandwich como todos los números son 35 del 2 al 8 suban 35 si los que están dentro suman 29 significa que los que están fuera suman 6 es decir si después del 1 tenemos 29 antes del 1 tenemos 6 por lo tanto o bien aquí hay un 6 y esto es un 9 o bien estas dos suman 6 y esto es un 9 si suman 6 como no puede ser un 5 tiene que ser 2, 4 que tendría que ser el 2 y el 4 vale si pones un 6 aquí aquí va el 9 y si quieres que sumen 2 tiene 1, 5 no puede ser porque no puedes utilizar el 1 3, 3 tampoco evidentemente tiene que ser 2, 4 como que hay un 4 será 2, 4 y 9 vale solo estaba repitiendo lo mismo para asegurarme de que estaba en lo cierto estos 35 vamos a ver hemos quedado que tiene que estar el 9 y a continuación el 1 o como mucho el 1 y aquí el 9 aquí no puede haber 9 aquí tampoco porque está aquí puede estar aquí el 9 si pongo aquí el 9 y aquí el 9 9 y 1 podría ser 9 y 1 no 9 y 1 no 9 y 1 no o 9 y 1 podría ser en esta fila aquí tenemos aquí no puede haber 9 puede estar el 9 aquí puede estar aquí 9 y 1 ah si está el 9 aquí esto sería el 1 vale aquí puede estar el 9 no porque sería 9 y 1 y ahí hay un 1 entonces 9 y 1 vale como aquí no puede haber dos 9 claro uno de ellos va a ser esto que esté el 9 en una punta y el 1 en la otra además de que claro si hay un 1 aquí y un 1 aquí tiene que haber un 1 aquí si hay un 1 aquí esto que es 21 suponiendo que esté arriba uff como consigo yo 21 para conseguir 21 necesito un mínimo 3 ah ya lo he dicho igual que aquí entre 3 y 5 ah pero a mí esto es un 4 entonces esto es 2 esto es 3 y esto es 4 vale 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 si pongo aquí el 1 claro pero yo no puedo poner aquí el 1 bueno si es 2 3 4 5 6 4 2 3 5 6 y el 9 aquí ah podría llegar el 9 aquí entonces este podría llegar el 9 aquí con este tiene que ser necesariamente este 9 con este puede ser ah claro o 3 que son 6 7 y 8 y vengo aquí o 5 cifras y vengo aquí ok si pongo aquí un 1 ah mira aquí no puedo poner un 1 porque después del 1 tienen que sumar 9 si pongo 6 3 o 7 2 o lo que sea luego el 9 va aquí y no puede ser o aquí y no puede ser o aquí pero si lo pongo aquí desde aquí hasta aquí son 1 2 3 y 4 cifras me pasaría sumaría más de 9 entonces aquí no puede haber un 1 por lo que aquí no puede haber un 9 porque esto es un 9 entonces esto ya no es 9 entonces esto es 9 ah este es el malo o sea el malo en el sentido de que este no me confirma el 1 donde está porque las dos funcionan con este 9 pero eso significa que aquí hay ah aquí hay un 9 entonces esto no es 9 esto ya no es 9 esto es 9 entonces esto es un 6 vale si esto es 9 yo no puedo hacer 17 con dos cifras solo puede ser con 8 o 9 pero no puedo utilizar el 9 para meter el 1 aquí entonces el 1 tiene que ir aquí arriba esto será el 1 esto será el 9 aquí nada este será el 1 aquí nada este es el 9 y aquí nada vale vamos a poner un poquito de orden ahora yo no puedo poner 9 y 1 el 1 tendría que estar aquí o aquí como aquí no puede estar tiene que estar aquí y estas dos que suman 9 vale 22 estas suman 22 por lo que estas suman 13 si estas suman 22 si aquí hay un 3 significa que estas 3 suman 19 17 con 4 cifras si utilizo un 8 ya me quedan 9 tenía que ser 2, 3, 4 ah podría ser ah no no puede ser no puede ser porque esto no puede ser ni 2, ni 3, ni 4 y lo mismo al revés no puedo utilizar un 8 si utilizo un 8 aquí esto como mínimo va a ser 5 ya son 13 entonces luego como consigues 4 no puedes porque mínimo va a ser 2, 3 y lo mismo al revés si pongo un 8 aquí esto va a ser mínimo 5 me paso no puedo haber un 8 va a ser 5, 6 5, 7 o 6, 7 vale esto de aquí tiene que sumar 18 claro si lo de fuera suma 19 lo de dentro suma o sea perdón 17 lo de dentro suma 18 para sumar 18 con 3 cifras o no utilizar ni el 1 ni el 9 yo necesito ah pues no sé puede ser 5, 6, 7 ah no puede ser 5, 6, 7 porque entonces me anularía esto esto no puede ser 5, 6, 7 por lo tanto hay un 8 aquí bueno eso ya lo he dicho si no puede haber 8 aquí fuera tiene que estar dentro vale hay un 8 ahí dentro que tiene que sumar 18 hemos dicho vale entonces las otras 10 que faltan tienen que ser 7, 3 o 4, 6 7, 6, 4, 6 ah pero en cualquier caso aquí no hay 5 por lo tanto aquí fuera hay 5 y no creo que pueda meter un 5 aquí porque si no sería 5, 6, 7 ya me paso entonces una de estas dos es un 5 vale aquí no hay 5 vamos a mirar por ejemplo este 18 aquí no puede haber un 1 porque sería aquí está el 1 entonces necesito un 1 aquí abajo que tendrán que ir aquí esto es un 1 estas 3 suman 18 para que sumen 18 solo puede ser no iba a decir 5, 6, 7 pero y el 8 estas 3 suman 21 vale esto sí esto sí que tiene que ser 6, 7 y 8 esto no puede ser 6 y ahora esto tendrá que ser el 2 el 3 y el 5 si no me equivoco 2, 3, 5 21 no ah sí claro 21 o sea esto es 2, 3, 5 más el 4 vale entonces sí ahí sí que lo tenemos vale claro digo porque si las de entre el 1 y el 9 son 21 entre el 9 y el 1 tendrán que sumar 14 y digo esto suma 10 pero claro con esto es 14 vale 21 entonces esto de aquí suma 14 perfecto ¿cómo consigo eso? ah esto es un 4 esto es un 4 porque hay un 4 aquí y un 4 aquí esto es un 4 entonces esto tiene que sumar 10 entonces no puede ser 5 será 6, 4 no puede ser será el 7 con el 3 o el 8 con el 2 vale entonces aquí dentro hay un 5 hay un 6 hay un 5 y un 6 aquí no puedo ir a 6 hay un 5, un 6 y luego 7, 3 u 8, 2 vale ¿qué más cosas? ¿qué más cosas? esto tiene que sumar 9 muchas opciones bueno no puedo utilizar el 8 pero bueno igualmente no podía no puedo utilizar el 8, 1 tiene que ser 7, 2 3, 6 4, 5 vale entonces estas tienen que ser relativamente pequeñas porque esto como como mínimo va a ser 5, 6 que ya son 11 y como máximo 6, 7 que son 13 es decir esto tiene que sumar 4, 5, 6 bueno 6, 7 no puede ser 6, 7 no puede ser porque no puedo sumar 4 será 5, 6 o 5, 7 si es 5, 6 son 11 hasta 17 me faltan 6 tienen que sumar esto será un 2 y esto un 4 y si es 5, 7 que son 12 hasta 17 me faltan 5 tiene que ser 2, 3 que se dan no lo sé 2, 3 o 2, 3 vale ah 2, 3 y 2, 3 entonces esto es 5 5, 6, 7, 8 ah mira aquí no puede haber un 3 aquí no puede haber un 3 esto es un 3 esto ya no puede ser 3 vale entonces aquí no hay 2 ¿qué hemos dicho que falta aquí? ah ya sé que no hay 2 porque aquí faltan 10 y el 8 ya está entonces no puede ser 8 más 8 más 2 7, 3 o 4, 6 vale aquí por ejemplo tenemos 5, 6, 7, 8 esto será 5, 6, 7, 8 aunque aquí no puede ir el 6 porque está aquí arriba no sé si nos quedan más sumas por analizar esto tiene que sumar 10 si lo de fuera suma 25 si lo de dentro suma 10 o viceversa entonces 1 no puede ser puede ser 2, 8 podría ser 2 con el 8 podría ser el 3 con el 7 podría ser el 4 con el 6 5, 5 no 6, 4 tampoco 7, 3 tampoco no puede ir aquí en 3 y el 8, 2 también puede ser 8 y 2 vamos a mirar esto de aquí porque ¿qué pasa si yo pongo aquí un 8? si pongo un 8 ah no puedo poner un 8 porque esto tiene que sumar 13 si entre el 1 y el 9 hay 22 significa que entre el 9 y el 1 hay 13 si esto es 13 y aquí meto un 8 de 8 a 13 me faltan 5 y solo puede ser 2 más 3 pero aquí ya un 3 entonces esto no puede ser 8 por lo tanto esto no puede ser 2 vale esto puede ser un 7 si es un 7 esto sería 2, 4 bueno 2 aquí porque 4 no puede ir y el 4 iría aquí 7, 2 y 4 podría ser podría ser con el 6 me faltan 7 que tiene que ser 2, 5 necesariamente también podría ser y con el 2 me faltan 11 puede ser 6, 5 puede ser no a ver sí, sí puede ser el 6 aquí y el 5 aquí 7, 4 7 aquí y el 4 aquí vale vale vale, vale estos ya no los puedo descartar y ¿qué más? ¿qué más? estas tienen que sumar 9 vale esto puede ser 2 por ejemplo no puede ser ni 2 ni 3 porque están aquí ni 4 puede ser 5 esto en 5 y esto en 4 tienen que sumar 9 esto 6 y esto 3 7 2 podría ser vale esto es 6 7 ah, mi es 6 y 7 8 entonces aquí no hay 8 esto no puede ser 8 esto no puede ser 2 es 3, 4 o 6, 7 vale que no me da falta el 5 no tengo ni idea de dónde está el 5 aquí no sé dónde mirar 18 entonces estas 3 suman 17 si esas 3 suman 17 si esto es un 2 significa que estas suman 15 que tenía que ser 8 y 7 podría ser ah, mira, mira esto suma 9 entonces esto es un 6 aquí ya no hay 6 y ya está ah, no, mira aquí hay un 6 vale ¿cómo vamos con los 6? solo tenemos 3 me he emocionado yo mucho tampoco tenemos tanto con los 6 vale aquí hay un 3 aquí tiene que haber un 4 4, 5, 7 y 8 es esto 4, 5, 7 y 8 aquí tiene que haber un 2 bueno, pero no me dice mucho este 6 este ya está va a haber más sumas más sumas más sumas vale ¿cómo conseguir que 3 cifras sumen 18 sin utilizar ni el 9 ni el 1 y ahora tampoco el 6? necesitaré ¿qué suman cuánto? 18 he dicho creo que solo puede ser 3, 7, 8 ¿es posible? voy a mirarlo bien unos ni el 1 ni el 6 ni el 9 si no utilizas el 8 como mucho llegaría 16 con 4, 5, 7 necesito el 8 y luego solo puedo formar 10 con 7, 3 3, 7, 8 entonces este es el 3 esto de aquí es 7, 8 esto ya no es 3 esto no puede ser 7 por lo tanto es un 6 con un 4 esto ya no es 4 7, 8 y aquí me queda el 4, el 2 y el 5 2, 4, 5 vale si esto es 13 significa que estos dos suman 7 por lo tanto ¿cómo sumo 7? con 4, 3 no puede ser esto no puede ser 4 esto será 2, 5 solo puede ser 2, 5 eso es verdad sí, esto es verdad entonces aquí ahora tenemos ¿qué dígitos me faltan? el 8 el 4 y el 7 ¿no? eso es verdad ah sí, claro 8, 4, 7 y el 3 para que sume 22 ya hacía yo 8, 4, 7 no da 22 vale el 8, 4 y el 7 van aquí aquí no puede ir el 4 vale no sé si puedo saber algo más de este 17 de aquí o de este 18 el 4 solo puede ir aquí esto es un 4 vale entonces ahora aquí en esta fila el 4 no puede ir aquí no puede ir aquí tiene que ir aquí abajo por lo que tiene que haber esto es un 4 aquí no hay 4 el 4 va aquí esto es 7, 8 2, 5 vale hay un 4 aquí eso ya lo sabía de antes entonces aquí ¿qué me queda? esto no puede ser 8 ahora 2, 4, 5 esto es 2, 4, 5 que aquí no puede ir el 4 no hemos quedado que aquí dentro no puede estar el 5 aquí no puede estar el 5 porque el 5 seguro que está o aquí o sea o aquí o aquí aquí dentro no hay 5 vale este es 5, 7, 8 ¿qué más? ¿qué más tenemos? ¿qué más tenemos? esto es 21 aquí solo puede ser 2 o 3 ahora es verdad como no puede ser 6 o sea no puede ser 4 entonces esto no puede ser 5 vale esto es 6, 7 2, 5, 2, 5 vale a ver tiene que haber un 6 mira aquí no puede haber un 6 y aquí tampoco porque está este esto no es 6 el 6 va aquí entonces esto no es 6 entonces en esta fila el 6 ah podría estar en uno de estos dos aquí hay un 6 aquí que me falta 2, 5, 7, 8 y el 3 vale esto es 2, 5 6 entonces esto es un 3 porque tenían que sumar 9 esto es un 3 entonces aquí el 3 ahora tiene que ir aquí esto es un 3 vale esto será 2, 5, 7, 8 supongo si y este también 2, 5 porque el 7 y el 8 van aquí 2, 5 y 2, 5 entonces 7, 8 y 7, 8 esto no es 2, 5 5, 7, 8 el 2 solo puede ir aquí esto es un 5 esto es un 2 esto es un 5 esto ya no es 5 esto es un 5 esto y esto ya no es 5 el 3 esto es 2, 4, 5 aquí no puede ir el 5 ahora porque está este entonces esto es un 5 esto es 2, 4 esto ya no puede ser 5 el 5 está aquí entonces aquí no hay 5 porque el 5 está aquí en una de estas dos 6, 7, 8 aquí que me falta el 2 5, 7, 8 el 5 de esta fila solo puede ir aquí esto no es 5 vale o 2 con 7 o 4 con 5 pero no puede ser entonces tendrá que ser el 2 con el 7 entonces aquí no hay 7 aquí no hay 7 el 7 tiene que estar o aquí o aquí por lo tanto aquí no puede haber 7 vale esto que es esto tiene que ser 4 vale entonces esto es un 2 esto es un 3 esto es un 2 esto es sumado a 10 si no me equivoco si entonces esto es 8 ahora esto es 5 esto ya no es 5 esto de aquí no es 5 el 5 va aquí abajo esto tiene que ser un 6 y esto es un 7 entonces esto es 8 y 7 aquí ya no va el 8 perdón aquí no va el 8 1, 2, el 3 y el 6 que tendrá que ir el 6 aquí y aquí el 3 vale y esto es 5, 6, 7 que será un 5 esto no puede ser ni 5 ni 6 será un 8 el 6 tiene que ir aquí entonces esto ya no es 6 el 6 va aquí y aquí que me queda 1, 2, 3, 4, 5 el 7 esto es 7 por lo tanto 8 y 7 esto ya no es 7 1, 2 el 3 tiene que ir aquí abajo el 4 irá aquí esto ya no es 4 es un 8 esto no puede ser 8 no puede ser ah, 4 o 7 aquí que me falta el 5 esto ya no es 5 aquí solo me falta el 2 esto será 4, 7 será un 7 y aquí un 4 ahora esto será el 7 esto el 8 aquí me falta el 2 1, 2, 3, 4, 5 el 8 y aquí 7, 8 7, 8 será esto será un 8 un 7 un 8 y un 7 buenísimo 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 este sudoku este sandwich sudoku con esta variante tan interesante y me encanta cuando me salen rimas involuntarias no hay mucho que contar creo ha sido a ver quiero decir la parte más más interesante estaba en el propio planteamiento del sudoku en las reglas en sí conocemos lo que son los sudokus los sandwich sudokus en un sandwich sudoku normal siempre te representa la suma que hay entre el 1 y el 9 o el 9 y el 1 en cualquier orden tal como aparecen en esa fila o columna de forma que en un sandwich sudoku normal aquí te habría puesto un 10 no un 25 pues dice bueno el primer número que te encuentres y luego hasta el siguiente en este caso un 9 y luego un 1 y lo que hay en medio suma 10 pero en este caso dicen no, no te voy a decir lo que está en medio te voy a decir lo que está después del 1 incluso si toca al final del borde pues el borde te das la vuelta y vuelves a empezar por la columna entonces ahora lo de fuera va a ser un 25 al final creo que la diferencia no es muy grande bueno claro en algún caso por ejemplo en este 35 hay veces que ni siquiera sabes en qué orden está aquí evidentemente el 1 iba a estar después no podía estar aquí entonces ya sabías que bueno pues era lo mismo pensar que después del 1 suma 25 o que después del 9 suman 10 realmente este 1 lo hemos sacado al principio por lo tanto con el 26 lo mismo y dices bueno no sé si esto suma 26 o es que el otro suma 9 entonces lo que quiero decir es que a la hora de resolverlo igual no hay mucha diferencia pero bueno en cualquier caso ha sido muy interesante muy divertido y como siempre os digo yo os recomiendo que incluso si ya habéis visto el vídeo hagáis clic aquí debajo para que podáis jugar vosotros y luego si queréis me comentáis a ver qué os ha parecido o qué habríais hecho diferente y nada más si os ha gustado dadle a me gusta que eso ayuda mucho el canal y suscribiros para poder ver más vídeos y nada más muchas gracias por estar ahí espero veros pronto en el próximo vídeo un saludo y hasta luego ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo! ¡Gracias por ver el próximo vídeo!